Diálogo congelado, secuestro de general pone en jaque proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Piden investigación, magistrada Gutiérrez se reúne con víctimas de las guarimbas. Cansados de esperar, habitantes de San Félix trancan autopista para exigir servicios básicos. Guerra Económica, gobernador García Carneiro asegura que la situación económica actual se debe a agentes externos. Virgen Milagrosa, conozca la historia de una pequeña que pidió a la chinita que curara a su mamá. Proyección Nacional, noticiero Benevisión galardonado en Zulia por labor informativa. Van a su ritmo, Carlos Rivero conectó el séptimo con Ron para guiar la victoria de Lara ante Zulia. Fiesta en la capital, Caracas, se llenó de energía con la música electrónica. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Feliz inicio de semana para todos. Horas muy especiales para el Estado Zulia y para toda Venezuela cuando estamos en víspera, lo que será la celebración del Día de la Chinita. Así es y por eso vamos a estar en contacto permanente desde hoy con Elianta Quintero, Fabiola Yaquinto, todo nuestro equipo en el Estado Zulia, porque desde aquí y desde cualquier punto en Venezuela estamos celebrando con la Chinita y con los zulianos. Así es. En Trinayepes, Eduardo Rodríguez Yoliti, estamos listos para las informaciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió las conversaciones de paz con las FARC luego que miembros de esa guerrilla secuestraran al general del ejército Rubén Alzate en el Estado de Chocó. Dos años después que iniciaran las negociaciones con las FARC en La Habana, Santos anunció una suspensión hasta que se libere al general y otras dos personas que lo acompañaban. Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro. Es un secuestro totalmente inaceptable y por eso responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas, del general, del cabo y de la señora. Y les exigimos que liberen estas tres personas cuanto antes. Asimismo, dio instrucciones al ministro de Defensa para que se traslade al Chocó y asuma la investigación. El general Alzate fue capturado por el Frente 34 de las FARC cuando visitaba un caserío de la zona vestido de civil. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó la decapitación del cooperante Peter Casey en la manos del Estado Islámico. Obama calificó la muerte del trabajador humanitario como un acto de pura maldad y ofreció el pésame a la familia de Casey, quien fue capturado en Siria el año pasado. El video difundido por el Estado Islámico muestra a un hombre enmascarado que asegura tener a su lado la cabeza del estadounidense. La Casa Blanca confirmó la veracidad de estas imágenes. El Papa Francisco anunció su primera visita a los Estados Unidos en septiembre de 2015. El pontífice viajará el año que viene a la ciudad de Filadelfia para participar en la Cumbre Mundial de Familias de la Iglesia Católica Romana, un encuentro que se celebra cada tres años. El viaje también incluirá un discurso en la sede de Naciones Unidas y visitas a la Casa Blanca, el Congreso y la frontera con México. El gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró que el país atraviesa dificultades económicas inducidas por agentes externos a la política a través del dólar paralelo, que a su juicio distorsiona el precio de los bienes y servicios. Hay algo que está haciendo daño considerablemente a la economía del país, que se llama un dólar paralelo. Yo lo llamo a veces dólar guarimbero, porque lamentablemente ese dólar que te está distorsionando la economía dependiendo del precio que tenga el dólar paralelo, ese dólar guarimbero, está el precio de los apartamentos, el precio de los vehículos, el precio de los bienes y servicios. Entonces te está distorsionando la economía por completo. Sobre las declaraciones del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, en las que asegura que se está construyendo una nueva doctrina en la Fuerza Armada Nacional, Carneiro reiteró que no se trata de politizar la institución. El teatro de la guerra, donde nosotros practicamos los ejercicios, eran en mapas que no tenían nada que ver con nuestro espacio. Eran escenarios y teatros de operaciones europeos. Entonces, ¿qué es lo que se quería? Ir a conocer más a nuestra Venezuela, saber cuáles son nuestros recursos, nuestras potencialidades, y a la hora de tú enfrentarte, saber cómo es tu país. Y esa es la nueva doctrina a la cual se refiere, no a la parte ideológica. Por último, el gobernador del Estado Vargas indicó que seguir avanzando en el plan de ordenamiento territorial y atender a la economía informal son los principales objetivos de su gestión. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aseguró que el pueblo venezolano está siendo sometido a la pobreza obligada, pues a su juicio son víctimas de un golpe seco directo al bolsillo. Antonio Ledesma aseguró que es necesario buscar caminos democráticos para encontrar solución a los principales problemas que aquejan al país, entre los cuales destacó la inflación, la escasez y la inseguridad. En ese sentido destacó que muy pronto, el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de participar en unas elecciones parlamentarias y esa será una buena ocasión para pasar factura al gobierno. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de tanques del programa Agua para la Vida a los habitantes del barrio Los Eucaliptos en el municipio Libertador, como parte del plan Caracas Calidad. Bueno, y Noticiero Benevisión está en el Estado Zulia, en un despliegue especial en el marco de las festividades de la 49ª Feria de Chiquinquirá. A pocas horas del gran amanecer gaitero, ¿quién estuviera allá disfrutando? Pocos zulianos duermen de la madrugada de hoy al amanecer de mañana, una auténtica fiesta cultural, popular y todo el mundo en la festividad compartiendo en Sanapaz. Así es, como dicen los zulianos que todos están enferiados. Enferiados. Enferiados, y Elianta Quintero está enferiada también, ella está en Maracaibo y nos cuenta del ambiente que se vive a esta hora por allá. Buenas tardes, Elianta. Así es, continúan llegando feligreses con flores, con niños, para cumplir sus promesas hechas a la Virgen de Chiquinquirá, repleta en la Basílica desde hoy 17 de noviembre, porque es que la Virgen Morena es caracterizada por ser una Virgen muy milagrosa. Nosotros hoy queremos presentarles un trabajo muy especial, un milagro muy particular realizada por la Virgen de Chiquinquirá. Usualmente a la Basílica llegan los padres a ofrendar a sus hijos. Esta es la historia de una niña de cinco años que llegó a la Virgen para pedirle por su mamá, quien tenía cáncer de mamá y le habían dicho que Dios se la llevaría al cielo. Lloró mucho, la subió con su tía hasta el camerín, y en una actitud muy picaresca, inocente de niños, le ofreció que si no se llevaba a su mamá a ir al cielo, ella le iba a regalar su muñeca de trapo. Siete meses después, por la puerta de la Basílica, entró la niña con su muñeca de trapo, su tía y su mamá ya recuperada. Fue tanta la impresión que abría el camerín, cosa que no se hace comúnmente. Fue un gesto como de solidaridad, de decirle a ella, tu esfuerzo, tu oración, tu fe, merece que nosotros tengamos ese riesgo de abrir el camerín de la Virgen. Ella le colocó su muñequita, y le dio las gracias por no haberse llevado a su mamá, y que ella venía a cumplir lo que le había prometido. Le dijo, cuídame, porque la quiero mucho. Bien, y esta historia fue contada y repetida hasta que llegó al oído de los gaiteros servidores de corazón. Uno de ellos fue Argeni Sánchez, quien decidió componerle una canción al milagro. Argeni, ¿qué te motivó? Una niña de escasa edad que tenga ese desprendimiento por su juguete preferido, todo por pedirle a la Virgen por fe, por amor, y por supuesto por haberle concedido el milagro que toda la familia estaba esperando. Y no vamos a perder la oportunidad de poder escuchar aunque sea un pedacito de esta gaita, por supuesto, interpretada por los chiquinquireños. ¿Qué suena el cuatro? Sí, señor. Por salvar a quien la trajo, a este mundo terrenal, enferma en un hospital, ofreció lo más preciado. Esa niña ante el milagro, su promesa fue a pagar, y estando frente al altar, de la Virgen brotó en llanto al despedir de sus brazos a su muñeca de trapo. La muñeca hoy en día reposa en el Museo de la Virgen. Una lección que la hemos escuchado en muchísimas oportunidades, pero que a veces se nos olvida, no hay nada que con fe no se pueda lograr. Con este mensaje nosotros volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Bueno, así es, Elianta, la fe todo lo puede y todo lo vence. Religiosidad, diversión, música, hay de todo en esa feria, y Maracay, igual Zulia, se ponen más bonitos que nunca. Tú estás con una nostalgia, tú quisieras estar allá, ¿verdad? Que si dos palmitas, el yo-yo, el tumbarrancho, la bomba, todo eso. Mandoquitas, mandoquitas, pero a través del noticiero de la edición vamos a estar viviendo todos estos días como si estuviésemos allá en el estado de Zulia, porque la Virgen Morena es la noticia más importante en estos días. Así es. Amigos, más adelante, el noticiero de la edición. Reputación comprometida. Presidente, aclara compra de mansión de 7 millones de dólares. Al regreso, los detalles. El director de extranjería del SAIME, Douglas Mireles, informó que desde hoy comienza la jornada especial de cedulación para extranjeros, tal y como lo establece el decreto presidencial 2823. Esta actividad se lleva a cabo para aquellas personas que entraron en el proceso de regularización de ciudadanos de otras nacionalidades y que ya les corresponde renovar su cédula de identidad. Los usuarios deberán ingresar a la página web de la institución www.saime.gov.be, específicamente en el enlace referente a la jornada especial de cedulación, a través del cual podrán programar sus citas para tramitar el documento. El ministro de Transporte Terrestre y presidente del Metro de Caracas, Ayman Eltroudi, informó que durante los meses de noviembre y diciembre será reforzada la seguridad, tanto en el subterráneo como en sus sistemas asociados como parte del Plan Navidad Segura 2014. Eltroudi explicó que este dispositivo de seguridad se realizará conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado, los cuales apoyan con un importante número de funcionarios para garantizar la integridad física de los millones de usuarios que diariamente utilizan este sistema. Enfatizó además que el Plan Navidad Segura 2014 se extenderá hasta el 11 de enero de 2015. En el Estado Bolívar, habitantes del sector Chirica Vieja, en San Félix, trancaron la autopista Guayana Upata en protesta por la carencia de servicios básicos. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de vecinos de Chirica impidieron el paso vehicular en la autopista debido a la falta de alumbrado público, red de aguas negras y calles en mal estado. Anunciaron que de no recibir respuesta de las autoridades en las próximas horas, realizarán nuevas acciones de calle. La Corporación Publicitaria de Turismo del Estado Zulia reconoció la labor de Noticiero Benevisión y el trabajo de nuestros compañeros José Manuel Dopazo y Fabiola Yaquinto. Durante el evento entregaron un reconocimiento a nuestro espacio informativo Noticiero Benevisión por tener la mayor proyección nacional e internacional. Consideramos, Benevisión ha sido uno de los grandes canales de Venezuela y por eso hoy a nivel internacional se le está entregando también a José Manuel Dopazo, el venezolano internacional como narrador de Noticias del Año. Hoy precisamente pensando en Benevisión como el mejor noticiero del año, felicito pues a todo ese equipo con esa información veraz que llega a todas las masas populares en toda Venezuela. José Manuel Dopazo agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso de continuar informando con ética, profesionalismo y responsabilidad. Sobre todo agradecido por el apoyo que cada día nos sigue demostrando el público y la preferencia que seguimos manteniendo en Noticiero Benevisión en el gusto del público venezolano. Bueno, seguimos siendo una referencia informativa y eso es importante, eso hay que celebrarlo y ese es el principal motivo de agradecimiento en la noche de hoy. También nuestra corresponsal en el Zulia, Fabiola Yaquinto, recibió el venezolano de diamante por su trabajo en la cobertura de las noticias en la región zuliana. Es compromiso, es entrega porque todos los días salimos a la calle a hacer el trabajo con mucho amor, con mucho respeto pero también con mucha responsabilidad en estos días. Felicidades a nuestros compañeros. Así es, felicitaciones a todos, súper orgullosos. Un abrazote. Amigos, en minutos. Música electrónica puso a vibrar a Caracas. Ya les contamos. Seguimos amigos, un obrero de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo fue lanzado a un contenedor de basura detrás del centro comercial El Valle aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En la madrugada de este domingo ocurrió el crimen de Santiago Osvaldo Burguillos Hernández, de 23 años. Su hermana, Elizabeth Burguillos, contó que Santiago cobró el dinero de su quincena el sábado en la noche y salió con un grupo de amigos. A la una de la mañana avisaron por teléfono que su cuerpo fue lanzado dentro de un contenedor de basura detrás del centro comercial El Valle con dos puñaladas en la espalda y una en el abdomen. La familia desconoce lo que pasó. Solo relataron que trabajaba como obrero en la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El cobró el sábado, pero no sé si cuando se fue de fiesta, si lo gastó, si lo robaron, o sea, no sé. Él cuando lo puñalearon, él lo metieron adentro de un contenedor y él trató de salir, pues. Buscó de pedir ayuda y hasta donde llegó, pues. En las minas de Huaycoco asesinaron de varios disparos a una mujer identificada como Jess Kelly Michelle González Álvarez, de 21 años. Este domingo se encontraba reunida con un grupo de amigos y de repente se le acercó un hombre que sin mediar palabra le efectuó varios disparos. Su muerte asciende a 83, la cifra de mujeres asesinadas en Caracas en el año 2014. Finalmente, un vigilante privado fue acribillado en el sector Vuelta del Águila de Mariche. Fue identificado como Carlos Enrique Valdirio Aristimuño, de 39 años, que en este domingo salió de su casa rumbo a su trabajo en una empresa de seguridad y a pocos metros fue sorprendido por sujetos armados. Se presume que iban a robarlo, trató de escapar y le dispararon por la espalda. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. 231 días han pasado sin que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, hayan dado captura a Johnny Bolívar, buscado por el asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola. El presunto responsable del homicidio estaría en Venezuela, luego que habitantes de Pariaguan y Nanzuategui afirmarán que Johnny Bolívar se desplaza en un vehículo sin placas y protegido por hombres portando armas largas. Bolívar presenta notificación roja de Interpol y está siendo buscado por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e inobles en grado de frustración, porte ilícito de armas y porte de armas de fuego en lugares prohibidos. Con esta notificación, Johnny Bolívar puede ser capturado en cualquier parte del mundo y en este caso el Estado venezolano puede solicitar su extradición de manera inmediata. Familiares de Adriana Urquiola solicitan a los cuerpos de seguridad del Estado la misma diligencia aplicada en otro caso reciente para la captura de Johnny Bolívar. En México, el gobierno del Distrito Federal ofreció disculpas a la comunidad de la Universidad Autónoma por los enfrentamientos del fin de semana en los que resultó herido de bala a un estudiante. Las autoridades mexicanas reiteraron su respeto a la autonomía universitaria y aseguraron que investigarán los hechos ocurridos. Un agente fue suspendido y otro fue separado del cargo por los enfrentamientos reportados durante el rescate de un automóvil policial incendiado por encapuchados que protestaban por el estudiante herido de bala. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que en los próximos días aclarará la compra por parte de su esposa de una mansión valorada en 7 millones de dólares. La reputación del mandatario mexicano se vio afectada hace unas semanas cuando un grupo de periodistas revelaron la información sobre la compra de una lujosa vivienda por parte de la pareja presidencial a nombre de una empresa contratista del gobierno. La presidencia mexicana aclaró que la casa pertenece a la primera dama, Angélica Rivera, una conocida actriz de televisión cuya carrera le permitió comprar este inmueble. En Estados Unidos, un doctor de Sierra Leona que era tratado en un hospital por ébola falleció esta mañana. El Centro Médico de Nebraska informó que Martín Salia fue hospitalizado el sábado y enfrentaba síntomas muy avanzados de la enfermedad. El hombre era residente permanente en los Estados Unidos y contrajo el virus mientras trabajaba en un hospital de Freetown, Sierra Leona. En Italia, al menos dos personas murieron en deslaves al norte de ese país tras días de lluvias torrenciales. Un anciano y su nieta fallecieron cuando su casa fue arrastrada por una avalancha. El temporal también afectó al sur de Suiza, donde dos mujeres murieron en la ciudad de Lugano. Se espera que las intensas lluvias continúen por lo que ambos países emitieron alerta de inundaciones. La Comisión Europea convocó reuniones de emergencia ante el descubrimiento de una cepa altamente contagiosa de gripe aviar en una granja en Holanda. 150 mil gallinas serán sacrificadas y se impuso una prohibición sobre el transporte de huevos y aves de corral. Las autoridades también están inspeccionando otros 16 lugares en la zona. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que las investigaciones de corrupción en la petrolera estatal Petrobras pueden cambiar la cultura de impunidad en ese país. Rousseff se refiere por primera vez a este caso tras el arresto de 23 ejecutivos que son sospechosos de corrupción y lavado de dinero. En España, la duquesa de Alba, de 88 años, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla por una gastroenteritis y problemas respiratorios. Uno de sus hijos informó que la salud de la duquesa es difícil, pero no critica. O, pero no crítica, quise decir, aunque no habla con facilidad. Los médicos descartaron que será dada de alta en las próximas horas. Bueno, volvemos a Noticias Nacionales. Tenemos que los representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas se reunieron este lunes con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. Victoria Joseph se encuentra en la sede del Máximo Juzgado y desde allí nos amplía la información. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Los representantes de las víctimas de las Guarimbas se reunieron con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, y solicitaron celeridad y respuesta oportuna, así como sanciones a todos los responsables de las llamadas Guarimbas que se registraron en el país desde el pasado 12 de febrero. En ese sentido, la magistrada Gladys Gutiérrez aseguró que en la lucha contra la impunidad que desde el Tribunal Supremo de Justicia se emprende, habrá respuestas oportunas. Reivindicamos desde el Poder Judicial el derecho del pueblo venezolano a vivir con justicia y en paz. Y reiteramos que estaremos siguiendo los procesos, cada uno de los procesos que se están llevando a las personas que cometieron estos hechos para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y con la debida y necesaria celeridad procesal. Se imparta la justicia correspondiente, tanto a los actores materiales como a los intelectuales, en vista de que nosotros también somos venezolanos que tenemos derechos y deben de garantizarnos que nuestros procesos judiciales sean cumplidos a la plenitud. Así como se reunieron con la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, y en horas de la mañana con la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, a esta hora, el Comité de Víctimas de las Guarimbas se reúne con la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Máximo Juzgado y con ella retornamos al pase al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. Evelín Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, afirmó que el presupuesto asignado al municipio resulta insuficiente ante el gran número de habitantes y el extenso territorio que conforma la jurisdicción, por lo que solicitó al Ejecutivo Nacional revisar los montos. Hago un llamado al Gobierno Nacional para que revise el presupuesto de Maracaibo. El año pasado recibimos el 51% y este año nos aprobaron el 47%. Quiere decir que bajamos 5 puntos de porcentaje, que es muy malo para la ciudad. La alcaldesa exhortó al Ejecutivo Nacional a trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal de Maracaibo para darle respuesta a las necesidades que afectan a los habitantes de esa localidad. Yo siempre hablo del trabajo en conjunto. Los tres niveles de gobierno debemos trabajar conjuntamente para darle soluciones y respuestas a nuestra población. Creo que es lo que la gente quiere. Rosales aseguró que los cuerpos de seguridad estarán dispuestos para ofrecer seguridad y vigilancia a todos aquellos que acudan a las actividades de la 49ª edición de la Feria Internacional de la Chinita. Y más adelante en Noticiero Benevisión. Jornada productiva. La natación venezolana se lució en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En breve los detalles. Bueno amigos, estamos listos para un nuevo contacto con Elianta Quintero desde la Basílica de Chiquinquirá. Adelante, Elianta. Amigos, la devoción mariana se siente en todo el territorio zuliano y también fuera de esta entidad. Junto a nosotros se encuentra el presbítero José Enrique Varela. Él es vicario de la arquidiócesis o de la Iglesia Corazón de Jesús. Bienvenido a Noticiero Benevisión. Hace pocos días bajó por primera vez la Virgen de Chiquinquirá en el Vaticano. ¿Qué puede significar este acto para este pueblo tan mariano como es el Estado Zulia? Bien, para nosotros significa mucho y ciertamente elevamos una acción de gracias como lo dice el Salmo de la Sagrada Escritura. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Para nosotros, rosulianos, es un momento importantísimo. Primero en la historia nuestra, porque se está extendiendo poco a poco esta devoción mariana de la Chiquinquirá que ha traspasado todas las barreras, más que Venezuela, del mundo entero. Y celebrar en el Vaticano, que es la sede propia de nuestra Iglesia universal, para nosotros es un motivo de orgullo y de bastante alegría. Sobre todo en este marco de los 305 años de la aparición de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Cuál es la particularidad de nuestra chinita? ¿Por qué además resuena y quien la conoce además se queda enganchado con ella? Primero porque es la Virgen que nos cautiva. Nos cautiva a todos nosotros los zulianos. Como decía un obispo zuliano, aquel que la conoce se enamora. Primero porque es una Virgen totalmente que si vemos los rasgos es muy cultural. Nos representa a nosotros los guayú, a quienes somos un gran porcentaje aquí en el Zulia. Y que precisamente esa Virgen Morena cautiva nuestros corazones. Primero porque es la misma cultura, la gaita, todo es dedicado a ella. Y al mismo tiempo nos abre también en este tiempo tan maravilloso como lo es la Navidad. ¿Cuál es la programación que viene ahora ya a las puertas prácticamente del Día de la Chinita? Bien, hoy el tradicional amanecer. Que para nosotros también lo hacemos un ambiente más espiritual. A partir de las 6 de la tarde estaremos celebrando las primeras vísperas dedicadas a nuestra madre. Hay misa cada hora, ¿cierto padre? Después de las 12 que preside Monseñor Lique, el arzobispo de Coro, Zuliano también. Él abre esta fiesta con esa Eucaristía de las 12. Y luego todas las horas de la madrugada habrá Eucaristía hasta las 10 de la mañana del 18. Bien, muchísimas gracias entonces a el presbítero José Enrique Varela. Nosotros por supuesto vamos a llevarles todos los incidentes de esta 49ª Feria de la Virgen de Chiquinquirá. Y por supuesto a poquitas horas de celebrarse el Día de Nuestra Chinita. Un ambiente lleno de muchísimo fervor mariano. Hace pocos minutos se celebró la misa en honor a la Guardia Nacional. La Virgen de Chiquinquirá también es patrona de este componente militar. Con esta información nosotros volvemos nuevamente a los estudios. Bueno, gracias por esta nueva entrega. Elianta, como siempre, cada vez que va a la Chinita está muy activa recogiendo distintos aspectos que conforman esta gran fecha. Es que no ha parado Eduardo, porque desde temprano nuestra compañera Elianta Quintero hizo un recorrido por varios puntos del estado Zulia. Y específicamente en Maracaibo para conocer el ambiente por la celebración de la feria. Esta vez se encontró en una procesión del metro. Veamos. Así es, nosotros continuamos desde aquí de Maracaibo a Estado de Zulia, llevándonos todas las incidencias. Esta 40ª novena Feria de la Virgen de Chiquinquirá, como siempre, en la metro Procesión. Ya estamos en la estación Libertador. Luego de recorrer la Virgen de Chiquinquirá, esta réplica 6.5 kilómetros por 6 estaciones. Junto a nosotros el ingeniero Rafael Colmenares, director del metro de Maracaibo, para que nos hable un poco sobre el significado de esta actividad. Y hoy estamos haciendo nuestra sexta metro Procesión. Dos mil trabajadores del metro de Maracaibo, los vecinos residenciales, los vecinos comerciales de todo el corredor Sabaneta, partimos desde la estación Alto de la Banega hasta acá, la estación Libertador, donde estamos dándole una serenata a la Virgen Morena, a la Virgen Chinita, para que nos siga bendiciendo en todo este esfuerzo de gestión que hacemos desde el metro de Maracaibo. Y hoy, con más razones de alegría, porque la gaita zuliana está siendo decretada como patrimonio cultural de la nación. Y por eso, los dos mil trabajadores del metro de Maracaibo, los vecinos, estamos hoy rindiendo este homenaje a la Chinita de Maracaibo. ¡Que viva la Virgen Morena! ¡Que viva la Virgen Chiquiquirá! Y por supuesto, siempre agradecido de Benevisión por acompañarnos en esto que ya es una tradición de los trabajadores y de la ciudad. Nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestras bendiciones, siempre para que la Chinita nos siga acompañando. Así es, muchísimas gracias al ingeniero Rafael Colmenares, al ritmo del grupo de gaita del metro de Maracaibo. También tuvo la orquesta juvenil del metro de Maracaibo recibiendo a la Virgen de Chiquiquirá, una fiesta que se está extendiendo por todos los costados, no solamente del estado de Zulia, sino también de otros estados del país, donde se están realizando misas en honor a la Virgen de Chiquiquirá. En este preámbulo, ya pocas horas de celebrarse su día, a 365 años de la aparición de la tolita en aguas del lago de Maracaibo. Con esta información y el ritmo de la gaita, nosotros volvemos nuevamente a ese estudio. Muchísimas gracias Elianta y a todos los zulianos enferiados. Así es, Elianta dice que en distintos lugares de Venezuela, pero también ha trascendido las fronteras, porque hace unos pocos días se hizo la bajada de la Chinita en el Vaticano, así que ya está adquiriendo otras formas esta devoción por la Virgen en su advocación de la Virgen Morena, la Virgen de la Chinita. Así es, y al regreso tendremos estrenos y estrellas con Federica Guzmán, y los deportes con Tony Cittadino, que yo espero que no hable de béisbol. ¿Para qué, Tony? Léalo así. Vamos a una pausa, regreso más para ustedes. Nada de béisbol. Comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano, porque este domingo los Cardenales del Ara vencieron a las Águilas del Zulia siete carreras por una, con transmisión del equipo campeón de Benevisión. El estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo fue la sede de este juego, en el que Cardenales anotó en su primera oportunidad ofensiva. Juan Carlos Linares recibió boleto con las bases llenas para impulsar a Michael González. Luego, Brian Hernández dio hit a la izquierda para remolcar a Paulo Orlando y Carlos Rivero, quien en la tercera entrada y con una en circulación conectó el séptimo cuadrangular de la temporada. Cardenales anotó dos carreras más en el séptimo capítulo, gracias a un doble de César Hernández. Zulia rompió el blanqueo en el octavo inning con un honrón de Aaron Halter, ganó César Jiménez y perdió Sergio Pérez. Así, Lara ganó por primera vez en Maracaibo en cinco juegos y además evitó la barrida en la serie de tres choques. Sepan también que cortaron una racha de cuatro triunfos de las Águilas del Zulia. En Maracay, los tiras de Aragua dejaron en el terreno a los navegantes del Magallanes siete carreras por cinco. José Flores fue el héroe en el noveno inning al conectar el segundo honrón de la noche con uno en circulación. El outfielder ya la había sacado en el tercer inning y terminó de 4-2 con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y tres anotadas. Héctor Jiménez también colaboró a la ofensiva con el tercer honrón de la campaña. Por Magallanes, Adonis García también conectó el tercer vuelo acerca de la Zafra. La victoria fue para Ronald Belisario y la derrota para Jesús Sánchez. A Ciaragua llegó a 19 victorias a la campaña y Zafianza en el tercer lugar. Por su parte, los tiburones de La Guaira apalearon a los leones de Caracas ocho carreras por una en el estadio universitario. César Suárez abrió la pizarra en el segundo inning con un honrón de tres carreras, pero Caracas se acercó en la parte baja de esa entrada gracias a un doble de Jordi Torrealba. Sin embargo, La Guaira retomó la ventaja en el cuarto capítulo con cuadrangular por todo el centro de Héctor Sánchez. Los salados sentenciaron el duelo con tres carreras más en el noveno para dejar la pizarra ocho por una. Ganó Jared Casey y perdió a Bund Whiting. César Suárez se fue de 3-1 con el tercer honrón de la campaña, tres impulsadas y dos anotadas. Héctor Sánchez de 4-1 con el primer honrón del año, dos remolcadas y par de anotadas. En Por la Mar, los caribes de Anzuategui batieron a los grados de Margarita seis carreras por tres para barrer en la serie de tres juegos y retomar la punta de la tabla con 24 victorias. A la ofensiva destacar los hermanos Arcia al conectar un honrón cada uno. Orlando Arcia la sacó en el séptimo capítulo y se fue de 4-2 con el séptimo vuelo acerca de la campaña, una carrera impulsada y dos anotadas. Mientras que Osvaldo Arcia ligó de 5-1 con el cuarto honrón del año, dos impulsadas y una anotada. Ganó Joyce Linares y perdió Grejol. El salvado fue para Pedro Rodríguez. Continuamos con la acción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realicen en Veracruz porque este domingo la delegación venezolana tuvo una jornada productiva. Los criollos lograron nueve medallas, de las cuales cinco fueron de oro, nueve de plata y quince de bronce. La natación lideró la actuación al colgarse dos preciosas de oro y dos de bronce. Destacó el desempeño de Andreina Pinto, quien se impuso los 200 metros libres en dos minutos y 42 milésimas. Además, Carlos Claverí se montó en lo más alto del podio, en los 100 metros pecho, con marca de un minuto, un segundo y 76 milésimas, implantando además una marca en la competición. Así Venezuela amaneció este lunes en el cuarto lugar del medallero con cinco de oro, nueve de plata y quince de bronce para un total de 29 metales. Seguimos con fútbol porque este domingo Italia y Croacia igualaron un gol en el partido de las eliminatorias para la Eurocopa Francia 2016, disputado en el estadio San Siro de Milán. Antonio Candreva marcó por la zurra al minuto 11 e Ivan Perisic igualó cuatro minutos más tarde. El juego fue suspendido durante diez minutos en el segundo tiempo por el lanzamiento de bengalas por parte de los fanáticos croatas. En tanto, Holanda goleó a Letonia 6 por 0 en el Amsterdam Arena. Klaas Jan Huntelar y Arjen Robben comandaron el triunfo anotando dos goles cada uno. Las otras dianas fueron de Robin Van Persie y Jeffrey Bruma. En Deportes, Tony y Chitadino, Noticiero Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que este fin de semana se llevó a cabo en Caracas, el primer Blackout Party en el Poliedro, un evento lleno de energía y glamour en el que reinó la música electrónica. A las nueve de la noche comenzó la fiesta con DJ Drea, luego siguieron DJ Oscar Leal y DJ Marco Detroit, quienes fueron los encargados de animar al público durante tres horas, mientras llegaba el cantante estadounidense Florida, quien subió a un imponente escenario con una impresionante iluminación, montaje y sonido, con el tema Good Feeling. En la glamorosa alfombra negra vimos desfilar a los actores Juan Carlos García y Cristóbal Landera, a las animadoras Analicia Alba, a los cantantes Víctor Drita, One Shot Taku Pai y nuestra narradora de noticias, Andrina Yepes. Una fiesta completamente electrónica, se va a poner de todo, tenemos a Florida que ya es artista de súper peso, Drea, Marco Detroit y yo que somos los encargados de ponerlos a bailar a toda esta noche en una discoteca gigante, en el Poliedro. Vamos a estrenar un tema que se llama Believe y también tenemos saxo en vivo, una saxofonista, venimos con el remix en vivo de Sammy Hopp y Carlos Palachi, que lo estrenamos en los premios Pexy Music. No bailamos, pero sí brincamos. ¿Levantas la mano por nosotros? Claro, brincamos bastante. Amigos, y cambiamos completamente de tema para contarles que la duquesa de Alba fue ingresada de emergencia en Sevilla. La duquesa de 88 años fue ingresada en una clínica de Sevilla, Cayetano Martínez de Irujo. Uno de sus hijos informó que el estado de salud de la duquesa es difícil, pero no crítico. Los últimos meses de la duquesa de Alba no han sido fáciles. Hace algo más de un año sufrió un accidente en Roma y tuvo que ser operada de urgencia. Desde entonces tiene problemas de movilidad. Además, en junio tuvo que ser ingresada para ser sometida a un reconocimiento médico. Toda esta serie de acontecimientos la han apartado de la vida social. Y quien también está convalesciente, pero por otras causas, es el vocalista de U2, quien tendrá que ser operado tras sufrir una lesión. El cantante de la banda irlandesa tendrá que ser operado debido a un accidente que sufrió en una bicicleta. A razón de este percance, el intérprete se lesionó el brazo, por lo que la banda tuvo que cancelar su participación en el programa de NBC, The Tonight Show with Jimmy Fallon. Y por primera vez en la historia, los Hollywood Field Awards fueron televisados. La 17ª entrega de los Hollywood Field Awards por primera vez fueron transmitidos por televisión. En esta edición, Gone Girl de David Fisher obtuvo el galardón de Mejor Película. Muchos de los premiados fueron honrados por películas que aún no se han estrenado. La maestra de ceremonia fue Queen Latifah, quien bromeó sobre lo poco conocido que es el evento. Estos premios se realizan desde 1997. No hay nominados, solo ganadores seleccionados por el empresario Carlos de Abreu, su fundador. Y en otras informaciones les contamos que Kim Kardashian no cobró ni un dólar por aparecer desnuda en la revista Paper. Un representante de la revista fue el encargado de revelar cuánto le habían pagado a la esposa de Kanye West por esta atrevida sesión de fotos debido a la conmoción que hubo en Internet. El portavoz aseguró que a Kim no le habían pagado por aparecer desnuda en la revista, ya que estaba emocionada por trabajar con el fotógrafo francés Jean-Paul Godet. Y la cantante mexicana Thalía retoma su faceta provocativa en su nuevo álbum. La cantante mexicana presentó su más reciente material discográfico titulado Amore Mío, que consta de 14 temas. A sus 43 años, Thalía dice estar pasando por una etapa espléndida de su vida, tanto profesional como personal. La cantante muestra en este disco una influencia más atrevida, sin tabúes, más provocativa y sensual. En el álbum Thalía participó como coautora de cinco temas. Este disco lo hice para uno. Uno debe de ser su primer amor. Uno debe de ser ese amor en mí. Entonces es para eso, para levantarte el ánimo, para que te sientas fuerte, sexy, atrevida, sin tabúes. Amigos, así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Buen provecho para todos. Entrina Kardashian es atrevida. Demasiado, demasiado increíble, ¿verdad? Y todo el revuelo que ha causado con esas fotografías. Amigos, hasta aquí nuestra emisión meridiana. Bueno, y como siempre les recordamos, nos hicieron en edición Canal 4 Reporta y ustedes deciden... Hasta mañana. ...que tengan todos feliz tarde. ¡Gracias por ver el video!